Muchos accidentes que se dieron durante la semana, estaba repasando nomás algunos episodios, hablando de la zona de Misiones, de Pilar y esto que se dio en Nienbucú, en Pilar específicamente. Un accidente donde un automovilista embistió a un motociclista y huyó del lugar. ¡Qué inentendible este accidente! ¿Qué quiso hacer? ¡Mira! ¡No! ¿Y después? Se fue. Se va del lugar. ¿Pero qué quiso hacer? O sea, no sé, estaba con el teléfono. Yo creo que estaba con el teléfono Luis. Mira, nada que ver. Ahí está. Estacionada la moto. Se fue a comprar una base de dos, ¿verdad? Sí. O algo tenía en la mano. Mira. Derecho. Muy probablemente estaba con el teléfono. No quiero creer que haya sido una cuestión intencional. ¿Verdad? Cualquiera presumiría que sí. Más allá del descuido, de estar con el teléfono, pareciera que lo hizo adrede. Porque, digamos que no lo hizo a gran velocidad como para generar un daño mayor, pero sí, golpe fuerte. Pero fue derecho. Sí, derecho fue. 25 años la víctima no tuvo golpes mayores, felizmente. O sea, no quedó con heridas importantes, con golpes importantes. Pero sí, la motocicleta le destrozó. Yo creo que estaba con el teléfono. Es probable. Un segundo que te distraes con el teléfono. Sí. Fuiste. Sí. Puede ser fatal. Sí, totalmente. Yo sé que probablemente te voy a desordenar. No sé que tiene Robert en la mano.